¿Qué cosa? Con gusto habría subido yo, pero tengo miedo a las alturas. No me digas, es un nuevo intento. Tú mejor no te metas. ¿Puedes hacerlo, chico? ¿De seguro va a oír? Este no. Todos los monos huyen a sentir los que tienen que ser humano. ¿Qué pasa con un humano? Y si, bajo el bosque, me tengo que contestar. ¿Cómo están las cosas ahí arriba? No me digas, ya se consiguió a otro poder. ¿Es un cachorro humano? ¿Humano? Sí, es humano. No, es un mono. No, es un humano que has estado más en peligro de extinción es capaz de lo que estás en este momento. ¿Qué estás haciendo de estupendo, chico? ¡Me están picando! No me digas, eso lo hemos intento. No, es un mono, Fred. ¿Es un cachorro humano? ¿Un cachorro humano? Sí, un cachorro humano. ¿No es increíble? ¿Están seguros? ¡Calla! ¡Por favor! ¡Oye, amigo! Ya veo que todo está fantástico allá, ¿eh? ¡En sí mismo! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Gracias!